Bueno, tengo que reaccionar ahora al video de KBN, el peor fan de Crash Bandicoot de todos los tiempos. Si ya se queditas de la puta madre, KBN, ya lo sé. Hoy vamos a ver mucho odio desmesurado por un simple producto comercial. Argumentos realmente cuestionables para justificar acciones aún más cuestionables. Un crimen solamente para demostrar que se tiene la razón. ¿Crimen cometió? ¿Tanto así? Yo pensé que había hecho tonterías nomás. Y es que en internet hay cada cosa, pues todo fandom llega a tener sus integrantes caóticos, unos más y otros menos. Terrible pata. Y sí, los fans de Sonic van a decir, primera vez, ya que tiene mucha más experiencia en estos casos, pero es que a decir verdad, sí. La comunidad de Crash no tiene muchas de estas historias, por no decir que ninguna. Y no es que la comunidad de Crash sea un paraíso donde todos somos felices amando a Crash Bandicoot. Han habido revuelos, peleas tontas, tiempos desmesurados. ¡Oh, referencia! ¡Qué crítico! Cuando yo vi esto dije, ¡eh, película! No, en verdad no. El Photoshop fue intenso. Esencia, dicen. Esencia. ¿Saldrán un video mío? ¿Cuál es mi video más clickbait, gente? Mi video de TDU. ¡Juntos adorando a Twin Sanity o a la trilogía de PlayStation 1 y de... Twin Sanity God, chicos. Este último será el caso que veremos. Pero siempre que uno piensa que no puede ser peor, se pone mucho peor. Y sí, cada fandom tiene su pedacito de infierno. Y el de Crash Bandicoot puede llegar a ser este. Este es el peor. Crash 1 se va a avanzar. A ver, no es troll. No es clickbait porque yo lo intenté y fallé. O sea, si hago un reto, intenté y fallo, ¿es troll? no si falle muy rápido pues mala suerte no por fan de crash bandicoot jamás visto y de rayman fue eso pues el de rayman hice un reto y falle que más puede hacer pero fallo para que lees un vídeo a ver quieren que quiere ver mi derrota o no quieren ver mi derrota por cierto antes de comenzar de lleno te gusta lo que ves pues si habemos nuevo avatar y es hermoso muy hermoso pues esta belleza llega gracias a evans 44 y puedes buscarlo en twitter ya que justo tiene comisiones abiertas ahora sí comencem espero que hayas hecho algo bueno maco el caso de rango esta historia como toda buena historia debe contar con su protagonista sonic tiene a su cristian y crash tiene a su crítico terrible que teo el crítico sí como se fue con sonic no no o sea menos mal un problema menos terrible que se oiga a muerte o que bueno lo odia el árbol que este es peor no debes estable no en serio va 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 gracias por la info pero no saldrás del sótano hasta que terminemos el cola sí 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 bye bye como hacen esas cosas debo aprender a editar cada vez que voy a estos vídeos me siento día en plan yo podría editar mejor vemos un vídeo y el mío es tan simple me siento en plan ahhh culpen por eso a lo que ida sonic tiene a chris chan y nosotros fans de crash tenemos a gullus de raptor el fan más problemático de la comunidad anglosagona de crash bandicoot es un lagarto otaku básicamente gullus de raptor obviamente no les puedo detallar toda su vida día a día como otros personajes de internet pero que sepan que he leído mucho mucho de lo que escrito gullus más de lo que me gustaría y ha hecho muchos comentarios de odio ha sido muy radical en sus pensamientos ha amenazado de muerte a miembros del fandom de crash o amenazar con suicidio hasta llegar al plato fuerte que es el malware pero vamos primero a lo primero quién es gullus curiosamente no sabemos cómo luce su edad o algún nombre verdadero lo que sabemos es que gullus es este personajito que ven aquí este velociraptor tan bonito de un diseño bastante bonito y colorido es el avatar que representa a la persona detrás está desnudo tras de todos los comentarios de odios desperdigados por todas partes en internet y aparte de este personaje no se sabe casi nada de la persona real que maneja estas cuentas se sabe que es finlandés y que se hace llamar también como the guy who know too much o el chico que sabía mucho lo está doxeando me parece y esta persona se describe de una forma un tanto arrogante para mi gusto animador, editor de video, desarrollador de fangames, músico en pocas palabras pensé que era algo aterrador un multitalento si no me agrada mucho pero por más descabellado que suene este usuario tiene su talento pues explorando su canal tiene animaciones que si bien no son profesionales si presentan una calidad buena en cuanto a edición, animación y dibujo tiene renders de su personaje y de Crash Bandicoot que son bastante buenos para un fan están muy bien esas cosas no vas a exigirle algo profesional a alguien así Trashun no singupas fue el video que hizo que te conociera y te siguiera dos años así que ese sería tu video más llamativo a ver, pero clickbait sería algo que la miniatura no esté en el video a eso me refiero, clickbait engañoso me refiero a eso o sea que por ejemplo o sea, eso no es un video, es un video llamativo pero no es clickbait igual videazo ese, ese fue el video especial que quizás inició la era de los retos en mi canal o quizás fue Crash 3 sin girar, no lo sé además de desarrollar un... ah, los videos de la verdad de TV yo si pueden ser en mi canal secundario los videos de la verdad de TV yo si pueden tener ahí algo de morvecillo el título, eso sí por ejemplo también el de la noticia más importante del canal a ver, si era la... no, miento, si esa sí era la noticia más importante era un evocable para el mando que ahora está fallando pero en ese momento era la más importante era necesario game de Crash que realmente tiene muy buena pinta y hasta aquí todo suena como un usuario talentoso que aporta para bien al fandom jejejeje ok, no, ya sabes que no pues al mencionar Crash Bandicoot es cuando todo empieza a torcerse ay, por donde empiezo con este tipo la de la muerte de la saga ya se lo saben todos aquí verdad? Crash como franquicia murió durante mucho y ya estoy cansado de tener que recordarlo cada 3 videos pero Dios, esta misma muerte causó mucho mucho a la franquicia en fin, déjenme preguntarles, ¿qué pensaron ustedes cuando Crash regresó? pues fue algo bastante hermoso personalmente y seguro... bueno Crash, en mi caso fue muy extraño cuando Crash regresó yo fui a comprar el juego de Crash The Insane Trilogy fue los dos primeros niveles y no hice nada más salí en 2016 creo, o 2017 estaba tan... metido, ocupado con la universidad que no hice nada más si ven mi canal principal, verán que yo hice un video solo uno y recién en enero de 2018, 2019 empecé a sacar videos como loco pero después de tiempazo o sea, no aproveché el boom de Crash yo siendo uno de los canales que más le dedicaba Crash fue una locura, me tomé mi tiempo aún así tuvo bastante apoyo, curiosamente por eso no te llamaron, pero con razón con razón, yo di lo juego a ver, no sé qué me pasó es que yo en esa época estaba en otras bien en otras ya aparte la universidad me consumía demasiado ahora ya terminé, ¿no? pero en ese momento me consumía demasiado seguramente igual para muchos de ustedes, de hecho yo creo que el regreso de Crash es algo que los fans podemos agradecerle a Activision sobre todo a Vicarious Visions que como ya vimos en el difícil trabajo de rehacer Crash Bandicoot los remakes de la trilogía original no son un producto hecho a las prisas para nada se tomaron todo el tiempo de desarrollo desde 2015 hasta 2017 con el mayor respeto posible ya sea en diseños, ya sea en música, en gameplay y en ver cómo es que varios añadidos podrían mejorar la experiencia y a su vez ser lo más respetuosos posibles con los juegos originales y esto se nota claramente en las pequeñas actualizaciones gráficas que tuvieron detalles únicos del lore de la saga que solo notarían los fans más acérrimos pero este es un video de gullos, ¿verdad? veamos qué piensa ¿Por qué nombrar los juegos de Fuckdivision como Crash Bandicoot? si para empezar no son juegos de Crash ¿Por qué engañar, hostigar y lavar el cerebro a los fanáticos inocentes de Crash? para gastar su dinero en fraudes solo de nombre si podrían haberlos nombrado de otra manera como Frat Boy Overwatch Dimension en lugar de Crash Bandicoot 4 Fortnite Car retrasado en lugar de Crash Team Racing Nitro Fuel o Animal Brawl en lugar de Crash Bash Boom Palig o simplemente Insane Travesy estos nombres no solo preservarían la identidad y el reconocimiento de la franquicia Crash sino que también describirían apropiadamente como Fuckdivision roba tu dinero que los imbéciles se diviertan con todo lo que quieran sin exigirle nada a la franquicia mientras que los verdaderos fans de Crash merecen juegos de Crash juegos auténticos de Crash y si ninguna empresa está dispuesta a hacerlos los fanáticos siempre pueden quedarse con los juegos originales o los fangames en lugar de estos fraudes maldita sea que acabo de leer no leíos lo de abajo, no? pues terrible odio acumulado cuánto hate estamos viendo en este video pero qué ha pasado aquí? por qué los odia tanto? la Insane es muy similar, no? quizás algunas animaciones y las físicas que es lo que más me quejo yo en lugar de estos fraudes maldita sea que acabo de leer pero es muy jugable igual y opino lo mismo a ver, los comentarios en español de Gumpa League o de Castian Rumble están muy lejos, todo en plan qué es esto? dónde está mi Crash Bash Remake? en cada video no falta ese comentario habrás entendido que realmente no le gustó mucho que digamos Insane Trilogy y Crash 4 diciendo que son basura y que arruinan la franquicia y me encanta que el único comentario que haya dejado visible sea dude what the fuck? pues nada de lo que dice tiene sentido sólo para desmontarlo rápidamente cómo es que esto o esto o esto no es un juego de Crash no sólo si llevan al personaje sino que también en el caso de juegos de la franquicia pero Guyu se ha puesto a dar este ridículo discurso que por cierto es mucho texto por toda red social que ha podido en su canal de YouTube en Twitter en Facebook ya está haciendo renders de Fucktivision a ver me gustó ese este sobrenombre se dice sobrenombre no? supongo que sí un supuesto Crash Bandicoot clásico matando a los Crash de Insane Trilogy y Crash 4 detente dice la luz roja avanza la luz verde espera dice la amarilla y oink dice Activision y sus desagradables desarrolladores arruinando Crash Bandicoot en sus pocilgas sin tomar medicamentos mientras lavan el cerebro de viejos y nuevos fanáticos en todas partes así que avísenme si hay alguna manera de salvar la franquicia de Crash de Fucktivision y evitar que desaparezca y estos discursos de odio ridículos habrían quedado ahí de no ser porque a Guyu le gusta pelear es un usuario que no se conforma con pensar de la forma en la que lo hace y ya está Guyu es alguien al que le gusta hacerse oír gritar sus convicciones al mundo y convencerlo de que él tiene los ojos abiertos está despiertado y es el único que sabe que Fucktivision está arruinando a Crash no puedo creer que dije eso este pensamiento es tan radical a ver es que es que se escucha divertido o se escucha no sé Fucktivision a que suena bien suena bien Fucktivision este sujeto es Tablos de Crash Bandicoot Tablos está también entre nosotros como Guyus o Guyus General Guyus aquí presente alto manco que está con CTR jajaja no el KB no a ver está cerca de la reliquia de platino si la consigue igual no importa como maneje esencia el KB lo ha llevado a desarrollar su propio fangame creando así Crash Bandicoot Retro Highings si se creó este este fangame él sale a hacerle su reto sin gumpas yendo con la idea de hacer un juego de Crash Bandicoot que sea realmente fiel represente bien al estilo que supuestamente Activision está destruyendo entonces que tiene y tendrá Crash Bandicoot Retro Highings de lo que carecen los usureros de Fugtivision gente me da ansiedad por qué demonios la ha puesto inversamente la ha puesto al revés por qué ha hecho eso siento extraño por qué la ha puesto al revés al estilo que supuestamente Activision está destruyendo entonces que tiene y tendrá Crash Bandicoot Retro Highings de lo que carecen los usureros de Fugtivision incluido el próximo robo League que realmente deberías ignorar personajes realmente de la franquicia de Crash cada uno con sus personalidades y características previas en lugar de sus personificaciones pálidas que sólo actúan como chicos retrasados paréntesis aquí puedo llegar a entender lo que está diciendo pero no es la manera de decirlo un juego inmersivo de la misma manera con Warped y The Bridal Cortex elementos de juego de la serie Crash que funcionan de la misma manera ya sean Wumpas cajas, cristales gemas, contrarreloj y reliquias Coco como un conjunto de movimiento individual y algo de respeto por sí misma en lugar de la simple copia de imitador que es el retrasado de Crash si se fuera una jugabilidad siempre ha sido una copia hasta ahora que ahora sí diferente recién gráficos óptimos que no requieren una configuración masiva de PC y una nueva historia fresca que no está llena de basura inútil e incompetente y que no está tratando de contradecir los eventos de los juegos de Crash preexistentes ni continuar donde Warped u otros títulos que Crash lo dejaron estoy seguro de que esto es algo de lo que originalmente esperaba sobre el renacimiento de Crash antes de que se anunciara en Sane Trilogy ¿y que obtuvimos del imbécil bandicoot de Fugtivision? no ¿obtendremos esto de Rectro Hygiene? claro por supuesto porque literalmente este pretende ser un juego de Crash Bandicoot no de Fortnite no de Overwatch no de Rabbit ni un juego que no sea de Crash mal disfrazado de un juego de Crash donde los personajes actúan como se supone que deben solo un juego de Crash Bandicoot puro y auténtico donde los personajes saben lo que son donde la estética respalda la diversión del juego y respeta todo lo que tenía el juego original de Crash en lugar ay dios mío ya me cansé está epiquísimo su discurso solo le falta decir la palabra esencia ¿por qué no la ha dicho? en eso se resume en vez de meter tanto texto ¿por qué no dice esencia? no puede ser parte de la comunidad de tablos y no da no dice esa palabra 7 palabras la esencia postdat ignora lo que dicen los haters sobre mí o mi fangame simplemente tienen mal gusto o serios problemas médicos y de autoestima sí, este es su juego realmente no tiene mala pinta ¿pero por qué lo pones en modo espejo? le cae copyright si no lo pones en modo espejo es por eso si nos vamos por ese camino solo en Naughty Dog son esencia esencia es que la verdad Naughty Dog tampoco hizo todo perfecto es que obviamente no vamos a hacer un juego exactamente igual a mi me parece que Crash 4 hizo muchas cosas mejor incluso pero hay otras que la cagó ese sujeto da cringe ese sujeto respeta a ese general Gullos nuestro tablos silencio blasfemo tal vez su música si es horrible pero el juego como tal parece un buen trabajo pero miren ese pasto 4k miren ese pasto 4k es pero ¿por qué ha hecho un pasto así? es el fangame ¿no? o no sé si sea un pasto ¿qué es eso? que lo hace realista y ese pasto tiene más calidad que la Incend Trilogy pero ¿qué pasa con este minijuego? y ¿por qué no debes toparlo ni con un palo? siendo esta parte lo peor que ha hecho Gullos la primera demo de Crash Bandicoot Retro Hygents traía un malware un virus dentro de sí que se ejecutaba mientras instalabas el juego ¿y qué hacía este virus? robaba tus datos, minaba criptomonedas, te pedía dinero no, pues ninguna de esas pues este virus nace del odio de este usuario por los nuevos juegos de Crash Bandicoot ya que este malware esperaba silenciosamente abierto desde que instalaste Retro Hygents y cuando abrieras Crash Bandicoot 4 o Incend Trilogy el virus reconocería el programa y procedería a eliminar ambos juegos de tu PC y sí, eso era todo ¡No! ¡Mi Crash! ¡No! ¿Sale probarlo en directo? Luego Retro Hygents en directo sale mal épico ¿Me instaló cómo se llama esto? ¿Una computadora virtual? No sé cómo se llamaba y pasamos piola ¿Cómo se llamaba esto? Tenía un nombre en específico una máquina virtual máquina virtual, ahí está eso máquina virtual y ya está no hay problema VirtualBox, ahí está, sí, sí eso mismo El virus estaba esperando sólo esta tarea ya que está nacido del estúpido odio de Gucci parece una acción leve y claro porque no robaba nada por así decir pero realmente crear un virus que afecte de alguna manera el PC de un usuario es un delito ejecutar malware malintencionado así sea sólo para esta pendejada es un ciberdelito llegando a la categoría de dañar datos ¿Por qué alguien tendría que borrar juegos que has comprado tú para tu PC? por un estúpido odio hacia estos por lo que como consejo y sólo por si acaso no descargues ni instales nada que venga de este usuario lo vamos a hacer jajaja 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 porque así es ahí hay más emoción más emoción al peligro jajajaja y le haremos dos en Goomba jajaja y su saga de curiosidades sí 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 y nos intentaremos quedar atrapados para siempre lo haremos explotar de paso peligro yo quien tiene miedo a morir que no nazca al menos si quieres conservar los juegos por cierto que paso al inicio estaba súper editado súper editado todo y aquí ha puesto un gameplay de fondo y se aburrió de editar se aburrió de editar jajaja se aburrió de editar a la mitad a ver yo hago lo mismo pero es que comparatelo con él que siempre que puso todo maravilloso aquí fue mágico y aquí se aburrió jajaja a ver si yo también soy flojo igual se entró a mi mundo de la flojera del KVN juegos por los que pagaste de nuestro buen marsupial pero por más arte y talento que este usuario posea a pulso se ha ido ganando el desprecio de mucha gente de la comunidad anglosajona de Crash Bandicoot ya que si llegas a buscarlo en Twitter solo podrás encontrarte con las quejas de disgusto de muchos para con este usuario peleando, llamándolos retrasados, textos kilométricos con insultos y desprecios si te gustan los nuevos títulos de Crash para este usuario no puede gustarte lo nuevo de Crash si es así no eres fan y te están lavando el cerebro es una idea muy estúpida actualmente Retro Hygiene fue borrado de su página indie más grande GameJolt debido al descubrimiento de este virus Gujoz ha sido baneado de esta misma página ha sido baneado de VGR Souls una página que alberga miles de modelos 3D y sprites su Twitter ya no existe ¿Yo no lo puedo jugar entonces? ¡Noooo! Llegué tarde Fue baneado definitivamente de muchos grupos de mods, hacks y en general grupos de Discord sobre Crash Bandicoot siendo esta la gota que derramó el vaso un juego más de Crash que no podremos probar ¡Noooo! se podrá instalar el juego en la Deep Web desde Yu se va a la Deep Web sale mal, encuentra algo terrible me hackean y pierdo mi PC tremendo título a ver, daría visitas teniendo muchas peleas para ello pues Gujoz es extraño en lugar de entender que lo que está haciendo está mal sus disculpas fueron excusarse y segundo estuvo amenazando a todas las personas de suicidarse si es que no pensaban como él o no se disculpaban ellos por haberlo baneado a él porque él tiene la razón absoluta y este es un ejemplo que surge de una conversación en Facebook debido a que lo banearon de un servidor de disco Gujoz, tienes que estar en un pabellón psiquiátrico estoy sorprendido de que tal persona exista todo por un videojuego y ni siquiera puedes excusar este comportamiento en absoluto no lo odio, pero ufff si no estás dispuesto a disculparte de tu comportamiento las otras opciones son pagarme una indemnización o ir a la corte mi amigo era está Abdul Abdul es un youtuber de Crash que sube música principalmente de Crash desgracios ¿eso es un cumplido o me estás trolleando? tampoco tan solo eres gracioso ¿entonces estás dispuesto a desbanearme de Discord y poner una tregua entre nosotros? no necesito nada de ti, Gujoz simplemente avanzar ya hice una captura de pantalla de todo desde la publicación que eliminaste ya que borrar no te hace inocente de repente no quiero ser tu amigo ni tener ninguna tregua solo sigue adelante antes de que quedes en ridículo de nuevo eres una persona tóxica y realmente nadie puede hacer nada al respecto tú elegiste esto y no quiero formar parte de ello a lo que Gujoz respondió con una foto de él sosteniendo un cuchillo su cuello ¿qué? what the fuck? además nunca dije que necesitaras algo de mí es al revés no acepto nada tuyo, Gujoz aprecio la conversación de todos modos pero si no estás dispuesto a escuchar puntos razonables cuando la gente te los da con un cuchillo en la garganta no me afecta y es que realmente puedes llegar a estar fingiendo todo esto ¿evidencias? a lo que Gujoz respondió con una imagen de una denuncia policial online dando como naturaleza del caso ciberacoso y diciendo que el otro usuario quiere que se mate no, súper intenso no, lo siguiente Gujoz está pinche loco así que eres de ese tipo de gente borras todo y luego pides evidencias bien, bien, eres gracioso hombre no lo puedo contigo seguramente ustedes habrán navegado en grupos o comunidades dedicadas a Crash Bandicoot por todo el internet se habrán topado con todo tipo de gente pero lo que todo esto generalmente tiene en común es que está re usando clips si volvió a te deflojo básicamente que termina ahí se enojarán se pelearán se insultarán pero hasta ahí pero llegan a existir usuarios con los que simplemente no se puede tener una conversación normal y cometen este tipo de discursos de odio posteando estas imágenes para matar a los desarrolladores actuales de... ¿es solo dibujó Gujoz? odian Vinox odian Atex4Wall odian Activision odian mi queridos vicios odian todo básicamente la nueva era de Crash wow ¿Crash? ¿estamos locos? y es que Gujoz es uno de estos casos pero es totalmente una lástima a diferencia de muchos usuarios así en internet presenta talento para el arte dibuja bien anima bastante bien tiene renders más que decentes y retro hijings no es la obra maestra que el creador quiere que creamos creer pero no está realmente mal se nota el esfuerzo y cariño que puede estarle metiendo a esta obra obra que por más magistral pueda llegar a estar cuando esté terminada siempre estará manchada a causa de su creador ¿cómo puedes creer en sus palabras luego de todo lo que ha dicho y ha hecho? este es de esos casos en los que sencillamente no se puede separar al autor de su obra por más buena que esta sea ya que esta misma nace del odio y pensamiento irracional de que una compañía que realmente está haciendo un buen trabajo intenta sabotear algo que amas juntando todo este odio prepotencia resentimiento por algo que en primera no está sucediendo y en segunda es solo un videojuego nunca me gusta decir es solo un videojuego porque tienen mucho arte y trabajo por detrás pero en este caso lo es no es más que eso siendo este el peor fan que la franquicia Crash Bandicoot ha visto hasta ahora bueno en fin así llegamos al final y así acabó la historia del peor fan que seguramente este peor fan igual si se hacía el quiz de las 20 músicas de Crash terrible del video si es que te gustó no olvides de darle un buen like con guantes de cuero todas las muertes del Crash de fondo verdad no el gameplay de fondo eran las muertes de Crash y el que hace ese tipo de videos se llama el dios a ver se imaginan que sea el mismo clip es igual es igual o eso creo no lo sé bueno ya mucha cosa suscribirte para no perderte de los próximos videos y compartir este canal para que pueda llegar a mucho más público no te olvides de no descargar nunca Crash Retro Higgins y no ser como Goyus de Raptor antes de irme quiero recordarte que no te olvides de seguir al talentoso Evans44 esta hermosura de avatar es gracias a él y lo ayudarías mucho solo con tu follow no te olvides de ello y ahora sí ¿así se pronunciaba o cómo hace? no existe a ver ahí está retro uy dios mio ¿qué? mira esta persona habló de este juego hace un año es antiguo entonces este juego no es tan reciente a ver a ver a ver pero no hay ningún video gameplay a ver que va a haber un gameplay siquiera hola ajá no no necesita ver eso intento olvidarme de lo que acabo de ver otro mejor a ver ajá ahí está general Goyus está aquí pero esto no es Crash ¿qué es esto? pero no tiene nada del Crash nuevo bueno el Crash que se aventó el popular nueva demo hace 10 meses a ver vamos a reaccionar no se uy uy está en un drive oh está en un drive se puede descargar el fan más tóxico de Crash el TDIU Junior TDIU se puede descargar se puede descargar chicos no puedo ver esos dislikes es muy bueno tu trabajo muy bueno tu trabajo ya ven Goyus siempre fue bueno solo no le hablen de Fugtivision mientras no le hablen de Fugtivision él no se empila ok él no se pone en modo ah no verdad que esto tiene un virus aparentemente no ignoren lo que dije es la peor persona del mundo ¿qué? o no eso si no lo entiendo es esto un link me lleva otro link que 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 me lleva otro link pero pero que demonios porque hay tantas encuestas que le pasa no no bueno bueno mejor me voy a de aquí y regreso a mi cuevita